Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del canal DAFBAR9. En este tutorial vamos a ver cómo solucionar el problema al descargar archivos grandes en Mega, porque no nos deja descargarlos, así que nada, os dejamos con la intro y ahora empezamos con ello. Bueno, aquí tenemos una descarga de Mega, en este caso ocupa 14 megas. Vamos a aceptar los términos y vamos a darle a descargar. La pantalla empieza a parpadear porque ahora va a aparecer un cuadro en el que nos dice que miremos ese icono. Vamos a mirar ese icono y vemos que no nos aparece nada de permitir. Y como podemos ver, la descarga se queda parada en el 90% y ya a partir de ahí no avanza. Así que vamos a pasar a la solución. Primero vamos a ir a Firefoss, luego vamos a ir a Historial, buscamos Mega, le damos botón derecho Olvidar este sitio web. Cerramos. Y aquí tenemos el cuadro en el que le vamos a dar a Permitir. Por si a alguien no le ha aparecido, yo le voy a dar a Cerrar y voy a actualizar la página para que vuelva a aparecer. Bueno, le vamos a volver a dar a Descargar y ahora vemos que a quien no le ha salido antes le aparece ahora el cuadro de Permitir. Le damos a Permitir y vamos a comprobar que la descarga se completa correctamente. Y ya se ha completado. Eso es todo, ya hemos solucionado el problema. Si te ha gustado darle a Like y Favoritos, suscríbete. Nos vemos en el próximo tutorial.